Damás y caballeros, abrochense los cinturones porque llega la pelea más importante de la noche. Él es el más temible de los malvados, el terror de los chicos. Volando desde la cordillera llega el águila blanca. Él es el mensajero de la luz, el superhéroe más querido por todos, vino para salvarnos y es el Comandante Rayo. ¡Gracias! Hola, ¿Alfredo? Martín, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho pero hay mucho ruido. ¿Dónde estás? En un festival de catch. ¿Dónde? Escuchame, Alfredo. Si no eres de vida o muerte, no me llames ni me pases ningún llamado. Estoy con Constance y los chicos. Está bien, Martín. Hablamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!